Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Fernández y voy a presentar mi trabajo de pasantías, titulado Interacción entre los defectos topológicos y los grados de libertad electrónicos en el grafeno. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre el grafeno y con el objetivo del trabajo. El grafeno consiste en una simple tapa de átomos de carbono organizado en un lápiz bidimensional con forma hexagonal, como se ve en la imagen de arriba, o hónico. A su vez es un halóotropo del carbono y el nombre deriva del grafito, ya que la compilación de numerosas capas de grafeno forman el grafito y la terminación en heno es porque contiene muchos enlaces dobles. El material fue teorizado durante varias décadas por los científicos hasta que fue observado por primera vez en 1962 en un microscopio electrónico y luego de un tiempo el material fue redescubierto, aislado e investigado por Andre Game y Konstantin Novoselov en 2004 en la Universidad de Manchester, quienes obtuvieron el premio Nobel de Física en 2010. Desde entonces el grafeno se ha convertido en un material valioso debido a sus propiedades mecánicas de conductividad eléctrica y otras propiedades más. Por último, el trabajo consiste en una revisión bibliográfica cuyo objetivo general es reproducir cálculos realizados por diversos autores concernientes a la interacción entre los defectos topológicos y los grados de libertad electrónicos en el grafito. Para comenzar vamos a realizar un modelo de typebinding del grafeno. La seda unidad del látice consiste en dos sitios individuales, los sitios A y los sitios B. A su vez, aplicando un poquito el trigonometría, se pueden obtener las relaciones geométricas del látice, la separación entre los átomos del mismo tipo y el proceso recíproco, y teniendo en cuenta la consideración de primeros decimos, uno va a considerar estos vectores que son, bueno, a primeros decimos. Y si considera esa aproximación, puede escribir el fragmentoneado a este sistema en segunda quantización, como se ve aquí arriba, con operadores de creación y aniquilación que cumplen con la relación de comunicación de la derecha. Pero bueno, el objetivo del typebinding es obtener las bandas de grafeno, bandas de energía de grafeno. Entonces, para eso hay que diagonalizar el fragmentoneado y aprovechando la invalencia de la relación que posee el sistema, podemos escribir esos operadores en Fourier que respeten esas relaciones de comunicación de la derecha, y entonces el fragmentoneano queda de esta forma. A su vez, podemos escribir la función de la onda de esta manera con los operadores y obtener el fragmentoneado de un log, en donde los elementos no nulos, digamos, dependen de la separación de la primera objetiva. Si uno calcula los dos valores de esa matriz, obtiene los dos valores, que son los valores de energía, y quedan en función de esos delta-tab. Pero para poder escribirlo de una forma más entendible de alguna forma, se realiza un pequeño cálculo, y se obtienen estas bandas de energía, que se pueden ver en la imagen de la derecha, y entonces podemos ver que las bandas se tocan en unos pequeños puntos, que se denominan puntos de diac o conos de diac. Y además, para poder entender qué es lo que sucede en esa zona de los conos, uno debe tener en cuenta que el nivel del Fermi se encuentra justo por medio de las bandas, y entonces uno puede estudiar las excitaciones de baja energía de ese sistema alrededor de esos conos, y expandir el Fermi-Tomiano de esta manera, en donde, bueno, la velocidad del Fermi depende del parámetro del sistema, y lo que nos muestra este Fermi-Tomiano es que los electrones en esos conos se comportan como fermiones relativistas sin más. Para poder verificar, digamos, esa última expresión, voy a hacer una pequeña derivación rápida de su medida. Primero se muestra el ejército negro propuesto por diac, en donde los coeficientes alfa y beta son las... tienen estas relaciones de conmutación, se expresan en función de las matrices de gama de diac, y que tienen que ponerse alfa. En términos de esas matrices, uno puede describir el... la elevación del movimiento de S.L. en esta relación. A su vez, si uno considera el momento lineal, como es usual, la masa igual a 0, y que las matrices alfa en dos dimensiones son simplemente las matrices de Pauli, entonces tiene este fermi-Tomiano, que es exactamente igual al que estaba en la diapositiva anterior, simplemente que se cambia la velocidad del fermi por la velocidad en 6. Y, bueno, muestra que también son fermiones relativistas, cerca de los conos. Bueno, hasta ahora, digamos, se vio el látiz del grafeno sin ningún tipo de defecto, y entonces el objetivo del trabajo es justamente relacionar cómo se modificaría o qué propiedades tienen los electrones en el caso de que existan defectos topológicos. Los dos tipos de defectos topológicos que existen, que conozco, son discriminaciones y dislocaciones. Las dislocaciones se pueden pensar como haciendo un corte en un material e introduciendo una fila adicional de átomos, como se ve en esta imagen. Entonces, si uno realiza un circuito cerrado, en cierre la deslocación, uno puede identificarla por el hecho de que el circuito no cierra. Si la deslocación no existiera, si el circuito no existiera, este circuito cerraría perfectamente, pero en caso de existir una deslocación, habría que agregar un vector, que se llama vector de WebEx, para poder cerrar ese circuito. Y si uno hace el transporte paralelo de un vector alrededor del circuito, puede ver que las deslocaciones son proporcionales al tensor del océano. Y por el otro lado, las disciplinaciones se pueden formar de manera similar, nada más que en vez de agregar una línea de átomos, se agrega una escuña de átomos, y se puede representar por el ángulo que encierra ese circuito. Se realiza el mismo procedimiento, un circuito que encierra la desclinación, y si uno analiza el exceso o defecto de ángulo que produce esa desclinación, se puede demostrar automáticamente, digamos, en suelos, que depende del tensor del río. Entonces, como para hacer un resumen, las deslocaciones van a estar asociadas a la corrupción, y las disciplinaciones a la curvatura del ángulo, o generarían curvatura del ángulo. Y este es el caso de una disciplinación en el gráfico, en el que se tiene un tentágono y un estábulo, se disporciona el látiz. Y pueden existir cuatro posibilidades, que solo se tengan 10 locaciones, es decir, que se va a tener solamente torsión, disciplinaciones simplemente con curvatura, o el caso que se tengan las dos, en el tensor del Riemann y el de torsión, van a ser distintos de sí. Para poder entender qué es lo que, cómo se comportan los electrones en presencia de un destructo tocológico, primero es escribir una ecuación de Dirac, bueno, se escriben cuadernas generales, y se escribe una derivada covalente con una conexión, que va a introducir alguno de los, o la persona en la curvatura, o ambos, según qué es lo que se esté estudiando. Y, por último, digamos, se estudia el efecto que tiene una sola disciplinación en el látiz del grafeno, aquí se ve el pintágono y el octágono, lo habíamos visto anteriormente, y si uno se, como dijimos antes, digamos, la disciplinación se describe por el ángulo que distorsiona el látiz. Entonces, si uno quiere hacer recorrer los electrones alrededor de ese circuito, y no existe un defecto tocológico, los electrones van a cambiar de fase, digamos, al cambio de siglo, tienen una fase de FI. Pero en el cambio, en el caso de que exista un exceso o defecto de ángulo, esa fase va a ser multiplicada por un parámetro B, que puede ser relacionado con, se puede ser llevado a una variable continua, con un, con un campo, que es proporcional a esa variación del ángulo. Si uno aplica el operador de DIAC a esta ecuación, obtiene este examen italiano, y podemos ver que, en el caso de que no existía un defecto tocológico, solamente teníamos este término que está acá. Pero ahora se agregó un término adicional que obtiene incluso un campo de Gage. Entonces, se puede decir que, digamos, la acción de un defecto agrega un campo de Gage efectivo a la ecuación de DIAC. Y en este caso particular, el campo de Gage que se agrega es un vórtice de campo magnético, perpendicular a la discriminación. Y entonces, automáticamente, uno puede pensar en el efecto Hagenhoff-Bowl, el esquema experimental que se muestra en la derecha, que sería como un caso del NILITE, digamos. En el efecto Hagenhoff-Bowl se tiene un solenoide con un campo magnético dentro del solenoide, pero por fuera del espinón. En el caso del micrófeno sería que este solenoide sea infinitamente pequeño. Y, entonces, lo que se puede hacer es escribir el espinón como si recorriera el circuito en sentido horario o sentido anterior, la suma de las dos funciones, y se ve que existe una diferencia de fase que es proporcional al campo y genera un patrón de interferencia por el efecto Hagenhoff-Bowl. Y, entonces, para finalizar, digamos, se pueden concluir tres cosas del trabajo. Uno es que los grados de libertad electrónico del grafeno determinan el comportamiento de los electrones como formiones de Dirac sin masa. Como segundo, que las arrugas, o sea, la presencia de arrugas en una hoja de grafeno introducen una conexión no trivial en la ecuación de Dirac, que corresponde a un campo de Gage efectivo. Y, por último, ese campo de Gage surge, bueno, de porciones puras del bibliografeno como un vórtice de campo magnético produciendo el efecto Hagenhoff-Bowl. Gracias. Gracias, Ministro. resulta de este vector que tiene un rotor cero claro sí o sea es simplemente en un punto está definido el vórtice y después es cero en dos o sea es puntual una pregunta totalmente pero yo y hay ciertos que no se traducen este tipo de opciones de la de la misma estructura de donde están localizados los arcos de carbono claro la verdad no estoy seguro de si produciría ese efecto o no porque bueno bueno en uno de los papers que habíamos analizado ponían una una curvatura como uniforme como si fuera una una gaussiana pero no producían este este fenómeno sin mal no si lo que pone es un arruca puede generar una 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 derivada con variantes nutrivial y va a haber un flujo pero el flujo total va a ser igual a cero porque si si le dan vuelta de mil años no va a tener efectos porque el flujo total es cero localmente tiene un campo monético efectivo en algunos son partidos positivos en otros negativos pero globalmente la fe si cuando si produce un defecto de este tipo la hoja se va se curva y eso va a inducir otras interacciones a primer orden que pinólica por ejemplo si bueno eso no lo estudié particularmente pero vi que bueno no estoy seguro pero si creo hay una parte que analizan el pero no no estoy seguro si no lo verdaderamente no lo estudié ese extremo no sé la pregunta me permitió hablar un poco más que pero entendí que crear una deformación hay cambiar la curvatura pero no sabía si no puede cambiar la curvatura así que hayan creado distorsiones puede hacer una distorsión una ruga sin poner una discriminación o algo así y eso te cambia totalmente vas a tener una derivada covaliente es cierto que además está y eso no lo vimos y eso va a ser importante pero aquí es más defecto topológico lo común de repente hacen un corte y vuelven a cerrar y entonces ahí sí vas a tener un jugo total no duro porque no no sé si hay estudios del efecto del impacto de estas algodas cuando tienes las capas de grafeno si no no pero sí ya el grafeno mi capa además puedes jugar con efectos de muave en los que vas a rotando levemente las capas y te vas a cambiar las propiedades electrónicas de manera bastante el hecho ya sin entrar en las arrugas que se el hecho ya de tener dos o varias capas ya te cambiaron yo tengo un problema en los que todos los tráculos son las temperaturas secas ¿cierto? si intentas en la temperatura química al principio se tiene es el espectro del hamilton y entonces luego habría que hacer el exponencial y ver las excitaciones ¿no? ¿qué tiene en los que sí si tiene una pregunta eso lo escuchó a iniciar o sea usted si ¿seguro la posiciono? sí primera segunda diapositiva la primera te está planteando sí ahí ese sí en los AR PR corresponderían a A O crear un electrón por ejemplo aquí si va a saltar a un lugar o sea que destruye el electrón aquí pasa ah eso no pero ahora es que hacen así sí ya pasa de un sitio ah ok en 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 el caso de la disciplinación no digamos no no es plano hay una una curvatura como es el tensor de deformación en sí no no lo sé porque surge directamente de la no sé exactamente cómo es el tensor de la respuesta que me o sea que su mente está analizando el efecto que tiene el electrón posado sobre la red o está analizando es la interacción entre un átomo de esa red con los otros que están alrededor o sea la interacción entre átomos a primeros vecinos cómo se comportan los electrones en ese los elecciones de valencia entre ellos claro o sea interacción entre el primero o sea no sé si en zoom Hola, sí, los escucho bien yo. ¿Tienes alguna pregunta o comentario de eso? ¿Para mi color? ¿Ese tipo de modelos permiten, por ejemplo, estudiar las propiedades eléctricas del material? Claro, es una aproximación. De manera general, el grafeno fue un gran... espectacular por dos razones. Por su propiedad elástica, solamente atómica, ya, y luego por hacer los niveles, etc. Pero por su propiedad elástica, ninguna sola monocapa que sea tan grande y estable, eso ya es espectacular. Pero, y además, por la estructura electrónica, gracias al hecho de que generalmente un conductor tiene una superficie de termi grande, y aquí se trata de... Se limita porque la superficie de termi en realidad es un punto, son dos puntos, son dos puntos, son dos puntos. Eso hace que las probabilidades electrónicas sean mucho, mucho más interesantes, porque hay mucho menos visitación. Se pueden hacer corrientes electrónicas muy focalizadas, casi como si fuera una geometría. Hay muchas cosas que se pueden hacer gracias a esa dispersión electrónica tan particular. Entonces, tiene un doble interés el grafeno elástico y electrónico. Sí. El elástico había visto que tenía una resistencia bastante elevada, o sea, en comparación con el insecto. ¿Cómo se puede lograr ser el filtro de interés y las transformaciones? ¿En el fondo es extra? La verdad no sé. Yo tampoco. No, 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 no sé. Si uno las invita, no. Claro. Y si están ahí... Están presentes. Pero si uno quisiera, si uno quiere provocar una inspiración, ¿cómo hacer? No sé. No sé. Es más bien un trabajo, algo para cálculo. No sé. 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 Ese fue el éxito tan rápido del grafeno. El efecto no relativista. Pero hay algo muy bonito con el grafeno. Es que en el campo magnético se realiza un efecto relativista porque es una ley de discriminación relativista. Y los niveles del andado que caracterizan el efecto son totalmente diferentes en el caso relativista. Y lo bueno del grafeno es que eso se puede ver a temperatura ambiente, cosa que es impensable con los semiconductores agrupados para ver el efecto normal, digamos. Porque el grafeno también fue... Y eso se sabía de antes. Pero cuando se hizo la realización experimental, ya se sabía lo que... Perdón. Se dio cuenta. Es que es una actividad de un ambiente. Es que es una actividad. ¿Cuáles son mayores grupos que han trabajado? Bueno, en Europa hay varios. Bueno, en Francia hay un buen grupo experimental. Una antigua estudiante de Ernesto hizo su tesis midiendo el efecto volpónico del grafeno. Básicamente es interesante. En tu laboratorio con campos magnéticos pulsados muy altos, se puede llegar hasta 100 templos. Y entonces todos los experimentos de campos muy intensos. Entonces, para seguir en Francia y Ecuador. Luego en Alemania, obviamente, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en otros lugares, en Japón, en China. O sea, hay muchos que pueden experimentar. No, no, no. Muchísimas gracias. 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 Gracias.